Leo, el quinto signo del zodíaco, el signo del brillo, siempre te destacas, porque brillas donde estés, es el signo de los grandes artistas, de los grandes talentos, por lo general, tú continúas algo que alguien dejó, bueno, a mitad del camino, esa es la fortaleza de Leo. Debes de ser muy positivo durante este año 2018 porque hay una tendencia a que te puedes de pronto deprimir un poquito y considerar que no estás logrando eso que tú te has propuesto, aunque has dado pasos importantes y hacia adelante en tu vida, tú consideras que no, tú piensas que no has dado ese paso. En temas de amores, Venus te favorece muchísimo y en temas económicos entre el 14 de junio y el 9 de julio de este año, el 2018.